¡Halo chicos! Advertencia, este video está hecho con mucho amor y con mucho respeto ¡Hasta donde se pudo! Es un video de invitaciones y parodia a los youtubers, pero con mucho amor Espero no se ofendan, sé que de por sí todo el mundo se va a ofender ¡Ah, ofendanse! ¡No me importa! ¡Muy, muy! ¡Espechemos! Ya, ofendanse, corran Youtubers en 30 segundos, hoy, Shorman Hola, yo soy Shorman ¡Oh, oh, 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 try n terms one mi nombre es cutiepie Este es el claro ejemplo de cuando tu timbre de voz no se parece al otro Aunque que llegues a la tonalidad no se parece absolutamente nada Siempre lo tengo que explicar en todos mis videos Saludos a todos, ¿cómo están el día de hoy, amigos? Espero que estén muy, pero muy bien, de lo mejor Creo que no te voy a escuchar nada con esto Me lo voy a quitar, fue una pésima idea Este yo lo hice, este yo lo hice para mi cosplay de Ghost de Call of Duty Hace... Cuatro años, hace casi cinco años No me quedo tan mal, ya está todo viejo y feo Saludos a todos chicos, como siempre espero que estén muy bien De lo mejor el día de hoy, les habla su fiel servidor Emanuel Y hoy vamos a hablar de los nuevos proyectos musicales De las bandas Vericalpa y TheKibinBetsandruity Aunque seamos sinceros, el 98% de mi público va a adelantar el video Hasta que hable de las bandas más populares como Metallica, Slipknot y The Ghost Seamos sinceros, es lo que pasa Sí Hello, I'm trying to impress you with you, but I'm not sure what to say Mmm, I don't know what to say Mmm, mmm, mmm I'm just, um, speaking random shit That's all the best thing I will do Hi I don't ¿Y de mi boé? ¿Oye mi boé? ¿No no, señor? ¿No, señor? Ja, ja, ja Hola 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 ¿Aló? ¿Halo? Bueno Bueno Adiós Bueno Buenas tardes Buenas tardes Hola Hola ¡Hola! Soy Brigitte Cray Y yo realmente te eché mucho Pero mucho de menos Te apuesto tu pezón izquierda Que no puedes rezar el Padre Nuestro al revés En menos de 3 segundos mientras bañas a un anciano Si lo haces, yo misma me cortaré Mi testículo derecho con mis propias manos Mi testículo imaginario Con mis manos imaginarias Esperí en Vietnam No se me ocurre decir ¡Ay, güey! Te veo muy, pero muy pronto ¡Adiós! ¡Garoditos! ¿Ana María Rico? Miguelito Cabas Memo Eres el Grande Rosa Meltozo Y yo te que me estás viendo Te mando dos besitos con mucha Pero mucha, mucha, baba Maldita sea, yo sé que esto parece que se lo copié El whatever, pero de Chupi Su video después de grabar todo esto Yo dije, maldita sea, si se parece Aún así decidí dejarlo ¡Sigamos! ¡Hola, conejitos rechonchitos! Yo soy mi amigo, mi cosita, bebesita Cosita Chiquitita Maldita Tú y yo tenemos una cita para el siguiente video ¡Bye! ¡Bye! ¡Baja! ¡Baja! No puedes ver ¡Eh! Gracias a esta No, no me conoces, estoy Justo ísimo Un día, todo de repente, todo un utilista se puede decir que es satánico, que ha sido influenciado por Black Matter. ¿Por qué? Vamos a ver. Hola a todos. En este tutorial voy a mostrarles cómo mirar como yo. Nos vemos en mi siguiente video. Para el siguiente Néstor que se apodere de mi cuerpo. Néstor que se apodere de mi cuerpo. Soy Hechizo Kingo y pues realmente extraño a mi amado. Mi sensual Hearth. Mi Hearth tan bello y sexy y sensual. Que amo tanto con toda la extensión de mi ser. No sé que me extrañan. Yo también los extraño pero no se preocupen. Muy pronto habrá un video conmigo y no nada más video, sino también una convivencia en Puebla. Estén pendientes porque los voy a ver pronto. Muy pronto. Muy muy. ¿Qué paro pinches locos? Soy yo, su amiga, Laura. Así no hace. ¿Qué paro pinches me hace mi pelo? No tengo cigarro. No m****es, Rendo. ¿Dónde están los p****es cigarros, güey? ¿Ahora qué voy a fumar, güey? Güey, fumo de una p****e vela porque soy única detergente, güey. ¿Y por qué es la p****e p****e cosa que hay? Güey, Rendo. No sé de qué p****es velas color ahora pintarme el pelo. ¿Por qué no existen más colores, güey? No puede haber más p****es p****es colores en el mundo, güey. Güey, si estás viendo esto te amo. No te no olvides. Hola, chicos. Yo soy Gracia Villar de hace como un año cuando sus papás aún la mantenían y no vivía solita. Y aún no se enfrentaba a la vida como un adulto independiente. Y antes de que le pasaran, mil una adversidades que le hicieron cambiar tanto. Y este... Sí, yo lo sé, yo lo sé. ¡Yo sé que cambié! Ya había pagado absolutamente todo. Ya me estaba yendo de mierda. Y recuerdo que no había hecho esa imitación. Me voy a encontrar internet donde pruebo cosas que encuentro en internet. No me sale. No, estoy fregando la garganta. Internet win. Lo voy a practicar. Soy la imitadora más improvisada. Nunca había puesto a tratar de imitar a ninguna de esas voces. Antes de grabarlo lo estaba achicando. Lo estaba achicando conforme voy grabando el video. Empecé como por ahí de las 2, 1, 2 de la mañana. Ya son las 4, 7. Eso pasa cuando eres youtuber improvisada. Ya se me estaba olvidando grabar la despedida. Chicos, espero les haya gustado muchísimo el video de hoy. Yo me divertí de lo lindo haciéndolo. Súper divertido a las casi 4 de la mañana acabando. Para los que no les gustó el video o se ofendieron o se ofendieron y no les gustó el video. Saben que se pueden ir al diablo. No me importa. Váyanse a hell. Corran. Cuérense. Para eso están los dislikes. Saben que por cada dislike es una violada con escoba de Jesus vikingo. Y si le dan like, Jesus los ama. No, no pueden escapar de Jesus. Es amor a la mala o a la fuerza. Ustedes deciden. En mi página de Facebook les dije que quien adivinara el... En mi página de Facebook, ya se me había olvidado. Les dije que quien adivinara la canción que canté, le iba a mandar saludito. Al principio nadie estaba adivinando. Todos dijeron Batman, esto me sienta. Les dije no. Tuve la brillante idea de cantar una canción. Muchos buscaron la letra. Entonces encontraron la canción. Otros se copiaron entre todos. Entonces fue un desastre. Nada más voy a... Voy a felicitar y voy a saludar. A felicitar... También. A las primeras personas que comentaron. Y les voy a mandar saludito. Porque tenía 2000 años sin mandar saludito. ¡Halo Elena Liz! ¡Halo Mari García! Y... ¡Halo Hinakura Launa Usutaki! Qué nombre tan largo... Los que sí adivinaron por cuenta propia y lo hicieron después de tiempo... Perdón... Este... Justos pagan por pecadores. Y lo dice la Biblia. La canción es del videojuego de Twins and Oversy 2. Que es de mis videojuegos favoritos. Que es el juego con el soundtrack más hermoso de toda la vida. Y bueno, la canción... Y bueno, la canción decía algo así como... No puedo cantar a las 4 de la mañana. No bien. Ya debería haber aprendido la lección. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Me quedé solita con Tangrisnir. Y... Juntos nos vamos a ir a momi. Despídate Tangrisnir. He's the shriek. 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 Bye bye. Pongo a grabar el audio y no puedo grabar el video. Wey! Pomo de una puta lamp... Lámpara? Yo soy Gracia Villar y hice este blablabla. Mayre versus el internet. Donde encuentro cosas que... ¿Qué? Hey, cut. No, 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 no. Con mis propias manos. Con mi testa. Padre nuestro al revés. En menos de tres. Blablablablabla. Me chiquen. Ya, pues. Ay. Se está bruchando al cielo. Salud. Salud Azuchi. Y en esta ocasión vamos a hablar Vamos a hablar De las nubes Ya me equivoqué Este, tendré que repetir todo de nuevo Hola Wupuritas ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuyita Y me oculto tanto a los dioses Aysir como a Bani Yo soy fan de Harley Quinn Me fascina todo lo que es el folk Viking, pagan, dwarven, troll, pirate metal